¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡es un escándalo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Marca, marca! ¡Parca! 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 ¡Edry! 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 ¡Oyden! Un scandalo. ¿Irubar el patrio? Si, un esp용ura immediatamente. Espera, 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 espera... osaros. just for this shit, dines a second Bueno, pues mira quien está esperando ¡Woo! ¡Por Laif cabrón, por Laif! Oh shit, I don't know bro, that's fucking badass too.